Hola, buenos días y bienvenidos a unprofesor.com. Soy Ignasi, vuestro profesor de física, y hoy os voy a hablar en este vídeo de la fuerza elástica. Bien, la fuerza elástica es una fuerza que no siempre tenemos y que solo aparece cuando, digamos, hacemos ejercicios o hacemos fuerzas sobre cuerpos que tengan comportamiento elástico. El comportamiento elástico de un cuerpo, digamos, lo podemos explicar como la capacidad que tiene un cuerpo para deformarse al recibir una fuerza y luego, cuando se deja de aplicar esa fuerza, para retornar a su forma original. Esta capacidad es muy típica de los muelles y es el ejemplo que vamos a poner para explicarlo. Entonces, suponemos que yo tengo un muelle atado en una pared y aquí tengo un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que no tenemos ninguna otra fuerza más, porque ahora vamos a centrarnos únicamente en la fuerza elástica. Es decir, suponemos que tenemos fricción por aquí, suponemos que no hay ninguna normal ni ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una fuerza hacia allí? Si yo hago una fuerza hacia allí, en este cuerpo, lo que va a pasar es lo siguiente, es que este muelle de aquí se va a comprimir. Se va a comprimir un poco. En concreto, desde aquí hasta aquí. Esto sirve de una compresión del muelle. Digamos, vemos que el muelle se ha hecho más corto. Entonces, al muelle, obviamente, no le gusta esto de aquí. ¿De acuerdo? Porque ya explicamos, cuando explicamos las fuerzas, ya dijimos que, digamos, los cuerpos, lo que buscan es el equilibrio. Y cuando buscan el equilibrio, el que, digamos, lo que implica esto es que, para que sean estables, tienen que estar con las mínimas fuerzas posibles, aplicándose sobre ellos. O que se apliquen fuerzas sobre ellos, pero que cada resultante sea cero. Esto es cuando están más estables, porque si no, se mueven. ¿De acuerdo? En virtud de la segunda ley de Newton, que sabemos que si se aplica una fuerza que no tiene ninguna otra contrapartida, pues esta fuerza sobre un cuerpo va a generarle una aceleración. ¿De acuerdo? Total, que este muelle de aquí que se ha comprimido, ¿de acuerdo? Claro, digamos, ¿por qué yo no puedo seguir comprimiéndolo? Porque la compresión en sí del muelle es una fuerza de oposición a la fuerza que estoy haciendo yo. Y lo curioso de esta fuerza de aquí es que es proporcional a la cantidad de muelle comprimido. Es decir, es una fuerza que no es constante. Esta de aquí yo sí que puedo poner que es constante. Por ejemplo, 5 N. Pero la fuerza que realiza el muelle, digamos, oponiéndose, que lo ponemos FK, luego vamos a ver por qué hay una K aquí. Esta fuerza de aquí, que es la que el muelle hace oponiéndose, es una fuerza que será proporcional a, digamos, al trozo que se ha comprimido. Entonces, como más comprima y o muelle, más fuerza tendrá cada vez de oposición a la fuerza original que se desempeñó, hasta que llegara a un punto que se equilibre. Y cuando se equilibren, pues entonces, digamos, el objeto quedará quieto allí. Las dos fuerzas estarán compensadas y se acabará el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza de aquí, para calcularla, se hace con una K, que esta K es una constante del muelle, esta K depende del material con lo que esté hecho el muelle y todo esto. Pero normalmente es un dato que nos dan. ¿De acuerdo? Pero depende de esta K de aquí y se multiplica con incremento de X. El incremento de X, en este caso, es la compresión. Es decir, es, digamos, el cambio de longitud que ha tenido respecto a su posición original estable. ¿Vale? Entonces, obviamente, como vemos, digamos, esto de aquí yo lo estoy diciendo en módulo, pero obviamente esta fuerza también será negativa, igual que la de fricción. Siempre se opondrá al movimiento y funciona del siguiente modo. Es decir, yo hago una fuerza de 5 newtons y empiezo a comprimirlo. En principio, justo antes de que yo toque el cuerpo, en principio, aquí está en la posición original, es decir, que es el X0, es decir, que no existe fuerza de posición. Lógicamente, si no empiezo a hacer fuerza yo. Cuando empiezo a hacer fuerza, empiezo a desplazar este objeto y a comprimir el muelle y al principio me es muy fácil hacerlo porque al principio la compresión aún es muy pequeña y, por lo tanto, esa fuerza de aquí aún será pequeña. Pero a medida que vaya comprimiendo el muelle, esto de aquí va aumentando porque cada vez, cada vez, digamos, estoy sometiendo al muelle a una variación de longitud mayor respecto a su longitud normal, que tiene normal cuando no está sujeto a ninguna fuerza. Lo que se dice a su longitud natural. Entonces, eso es que cada vez me va aumentando y, como es una constante, esto es un número fijo, porque en lo siguiente la fuerza elástica cada vez me va aumentando más, hasta que llegará un punto que la fuerza elástica va a ser de 5 N también. Y cuando sea de 5 N va a estar absolutamente equilibrado con la fuerza que yo haga así. Es decir, que el objeto se va a parar. Voy, digamos, si lo estoy empujando yo, voy a notar que ya no puedo empujarlo más. Y ese es el motivo por lo cual no se pueden comprimir los muelles de forma indefinida. En algún momento tienes que parar porque hay algún momento que tienes que hacer tanta fuerza, o sea, cuando la compresión es tan grande, esta fuerza aquí se, digamos, también se vuelve muy grande y entonces tú tienes que tener mucha fuerza para seguir comprimiéndolo más. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si yo, a la que llego a esta situación de aquí, dejo de hacer fuerza, entonces, yo estoy dejando de hacer fuerza, la única fuerza que va a haber entonces va a ser la fuerza, lo que se llama esta fuerza elástica, muchas veces se llama de recuperación del muelle. Se llama así porque, digamos, la propia palabra recuperación nos dice que es una fuerza que el muelle utiliza para recuperar su longitud natural que ha estado, digamos, cambiada por mí, por mí o por una fuerza externa. Entonces, si yo dejo de hacer fuerza aquí, pues solo va a haber luego esta fuerza de recuperación y el objeto va a salir acelerado hacia allí porque solo va a tener esta fuerza de aquí. ¿De acuerdo? Bien, esto pasa igual, yo he hecho el caso de la compresión, pero pasaría exactamente igual si lo que hago es, digamos, estirar el muelle. Si lo que hago, voy a dibujarlo aquí, si lo que hago yo es estirar el muelle, digamos, la fuerza que yo estoy haciendo es hacia ese sentido y la fuerza de recuperación del muelle en este caso va a ser hacia allí. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, el incremento de longitud lo estoy haciendo hacia este lado y el muelle tiene ganas de volver a su posición natural. Por lo tanto, va a ser una fuerza en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Bien, y en principio con esto, pues, se tiene que hacer lo que hacemos siempre, aplicar la segunda ley de Newton y ver qué aceleración tendría el sistema en cada punto. Claro, solo hay una peculiaridad en estos tipos de ejercicios que es que tenemos que tener en cuenta que la fuerza ahora será siempre variable porque dependerá siempre de la, digamos, de la distancia que estamos comprimiendo o estirando. ¿Vale? Pero, claro, nos pueden pedir la fuerza por un punto en concreto. Es decir, cuando la he comprimido cinco centímetros, ¿qué fuerza me está haciendo el muelle hacia mí? Pues, como cinco centímetros de aquí, la K seguramente me la van a dar y voy a poder obtener la fuerza de, digamos, esta fuerza de aquí. ¿Que esta fuerza de aquí resulta que aún es menor que la fuerza que estoy haciendo yo? Pues, eso quiere decir que, como no es suficientemente grande para compensar esta, pues, voy a seguir poder empujándolo más. ¿Que ya ha alcanzado este nivel de aquí? Pues, quiere decir que a menos de 105 newtons no voy a poder seguir empujando. Tengo que o aumentar la fuerza que hago yo para seguir comprimiéndolo o estirándolo, depende de qué caso, o si no, pues, pues, va a estar quieto y voy a estar en una situación en que yo voy a estar empujando por un lado, el muelle con la misma fuerza por el otro y el objeto va a estar quieto. Hasta que alguna de las dos fuerzas pues varíe en algún sentido. ¿De acuerdo? Bien, pues, esto es todo. Espero que os haya quedado claro más que nada el concepto teórico. Luego, más adelante, vamos a hacer ejercicios en los cuales pues haya estas fuerzas mezcladas con otras y va a ser un poco más complicado pero ya voy a hacer otro vídeo solo para esto. ¿Vale? Pero este vídeo lo voy a dar más que nada para que os quedara claro el concepto de fuerza elástica y cómo funciona. ¿De acuerdo? Pues espero que os haya gustado y os voy a poner algunos ejercicios así más en plan teórico en, digamos, abajo del vídeo de la web de un profesor con sus soluciones al lado para que podáis comprobarlo. Y por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. ¡Gracias!